El abandono escolar es uno de los principales problemas que presentan los alumnos que cursan a preparatorio en el Estado, esto derivado del acoso escolar, la reprobación o problemas económicos. Por ello, la Coordinación Académica de Educación Media de la Secretaría de Educación Estatal puso en marcha un diplomado dirigido a los profesores para fortalecer sus prácticas docentes a fin de comprender de mejor manera el desarrollo académico de los alumnos. El coordinador académico de la Secretaría de Educación, Hugo Morales Juárez, dijo que se plantea en el docente un perfil para fomentar la práctica pasando del enfoque de contenidos al de competencia, ya que con esta estrategia se logra mejorar la educación en los jóvenes que están próximos a estudiar una carrera profesional. Bueno, uno de los problemas que nos estamos encontrando es que los jóvenes, justo por todos estos distractores que se dan, desertan de la educación media, entonces ahorita estamos enfocando nuestras acciones a evitar la deserción, perdón, el abandono escolar, que es el nombre que ahora les estamos dando, con diferentes apoyos, en este sentido tenemos el movimiento contra el abandono escolar que se está implementando en el nivel medio, en el caso de las preparatorias hay diferentes programas, entre ellos está el programa de becas, que es una de las situaciones que tenemos en este estado, la situación económica, uno de los factores por los cuales los jóvenes abandonan la educación media, otro de los factores es la reprobación, en ese sentido nosotros implementamos esta estrategia de formar a los docentes, de apoyarlos, de acompañarlos en la formación profesional. El diplomado práctica docente en el enfoque de competencias se impartió de manera simultánea en cuatro sedes en el estado, Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Tonalá y San Cristóbal de las Casas, reuniendo a un total de 220 maestros de 95 preparatorios del estado, tan solo el 9% del total de docentes en este nivel. Morales Juárez destacó que el gobierno del estado busca una capacitación constante a los profesores que realmente se interesan por la educación de los jóvenes, sobre el enfoque de competencias establecido desde el 2008 en este nivel. Por último invitó a los directores secretarios académicos y a los orientadores educativos, para el martes 5 de agosto a partir de las 8 de la mañana en el Teatro de la Ciudad, a la capacitación del proyecto Yo no Abandono, para seguir con este proceso de compromiso hacia la educación.